Isaac Pitbull Cruz explota contra Rayo Valenzuela Así es, dijo lo siguiente, vino a correr nada más Y es que el Pitbull Cruz no quedó satisfecho con el resultado de la pelea que tuvo con Rayo Valenzuela En su estreno como campeón mundial, el Pitbull perdió su título super ligero de la AMB Al caer por decisión dividida con José Rayo Valenzuela Y es que el Pitbull le pidió a los jueces que se quiten las vendas de los ojos y que vean con más claridad la pelea Pues piensa que el Rayo Valenzuela se dedicó a correr En una entrevista que le realizó Juan Manuel Márquez después de la pelea, dijo lo siguiente Totalmente, ahora sí que lo único que faltaba era de que le quitábamos la venda a los jueces de los ojos Para que vieran con más claridad la pelea y bueno, creo que nosotros hicimos nuestro trabajo Y es que después de su derrota, el pugilista mexicano pidió la revancha y quiere que sea directa Con las huellas de la batalla en el rostro, el Pitbull Cruz pidió al presidente de la AMB que la ordene Y el nuevo campeón que la acepte Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario ¡Qué robo, qué robo! ¡Qué robo, qué robo! De verdad no sé cómo vieron ganarme, de verdad ¡Qué robo, qué robo!